Si tú tienes un problema de interfaz en tu videojuego, como el que yo tuve en mi videojuego Killner 2 que nadie lo entendía, el juego no va a tener éxito. Eso pasa porque no creamos bien nuestros menús, nuestras interfaces en nuestro videojuego. Por eso voy a hacer este video en el que te voy a decir 3 consejos, 3 tips para crear un buen menú en tu juego. Lo primero es que organizes tu información. Esto sería, ¿sabes? Es bien parecido a la clase que estoy dando de diseño interactivo donde vemos arquitectura de la información. En mi juego de Killner 2 yo tuve un problema. Aquí te voy a poner la imagen. Aquí la gente se confundía porque estaba muy cargada la imagen de muchas cosas que no tenían la relevancia suficiente para estar ahí. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, si en tu menú lo importante es que esté el botón de play, y tú por cosas de la vida tienes otro botón en el cual tú pones configuraciones del sonido o algo, no tenía mucho sentido que tú colocaras tipo un botón de audio enorme y un botón de play chiquitico en toda la esquina. O sea, tienes que hacer que lo que tú quieres que destaque, destaque. O sea, el botón de play lo pones en toda la mitad a un tamaño prudente que se ve y ya un botón secundario como el de configuraciones o de sonido lo puedes poner chiquito al lado o ya acomodándolo como tú lo quieras colocar. Eso es organizar la información. Cuando estés haciendo tu menú no lo hagas directamente. Colócate en una agendita o un papel en blanco que tú tengas. Tienen aquí un papel en blanco. Y coloca tipo. En este menú yo quiero que lo importante sea el botón de play. Bueno, en el menú siempre va a ser full importante el botón de play. Pero coloquemos otro ejemplo distinto. En la tienda de mi videojuego yo quiero que esté en primera instancia donde yo compro tipo, no sé, los poderes. Abajo donde yo compro las armaduras. Y ya lo más chiquitico que quiero que se vea es cuánto dinero tengo. Y lo vas organizando. Cuando ya tú tienes una jerarquía, porque así es el nombre jerarquía, vas a ver qué es lo que tú quieres que la gente vea enseguida y qué es lo que no es tan importante que la gente vea o está ahí como en segundo plano. Y empiezas a desarrollar el menú. No importa que no tengas muchos conocimientos de diseño sobre el tema. Puedes ir experimentando y te darás cuenta que te quedará un menú de mucha más calidad en la parte jerárquica, jerárquicamente hablando, que si lo haces a la loca como yo lo hice en mi videojuego de Kirchner 2. Otro aspecto que hace que las interfaces sean confusas, sean pesadas, es que queremos colocarlo todo textual. Yo cometí ese error. El botón de play colocaba jugar. Configuración, colocaba una barra, configuración. Y no es necesario que todo tenga texto. Podemos utilizar la simbología, que es lo que vemos en muchos juegos. En vez de colocar configuración, ¿qué te colocan? Te colocan una tuerquita, que en tu mente, ya eso sería semiótica. Tú dices, ah, configuración, porque una tuerca es como de mecánico y los mecánicos arreglan cosas, húnesse enseguida. O en vez de, bueno, ya la gente no hace eso, pero en vez de colocar vidas igual tres, tú colocas tres corazoncitos y ya la gente sabe que esas son tres vidas. O colocas un símbolo que represente eso. Ya no coloques todo textual. Cuando las cosas son de símbolos, la gente hasta lo, por así decirlo, lo digiere de una manera más, una manera más sencilla. En vez de colocar poderes así, tendrías de escribir poderes enteros, colocas un símbolo en el cual te refieras a los poderes. Un fueguito, una llamita, la gente lo va a entender. Eso también sabes en qué ayuda mucho, en que no tengas que esforzarte después en hacer la traducción. Que era otra cosa que me pasaba cuando yo quería hacer mis juegos de español a inglés. Y que tenía que traducir muchos textos porque llenaba la interfaz de mucho texto que no era necesario. Si aprovechas la simbología será universal y no importa si es en inglés, en español o en portugués. Todo el mundo lo va a entender. Y lo último que quiero decirles es que sean creativos. Tienen que romper estándares. No es necesario que siempre en un menú para comenzar esté un botón de play. Puedes hacer otra cosa distinta. Para dar en jugar no es necesario que siempre sea un botón de play y ya. Puedes hasta quitar el botón de play y que el juego comience enseguida. O que tú toques un botón y enseguida comience. O no todo tiene que ser los clásicos corazoncitos en las vidas. Sino que aplicas otra cosa diferente. Ahí puedes empezar a explotar tu creatividad para hacer un menú que sea full atractivo. Y eso lo he visto, por ejemplo, en ese juego de Wii U que me gusta mucho cuando lo veo que es el de Super Mario Party. Que me gustan los menús que ellos implementan porque los hacen parte del mismo juego a la vez. Eso también es bien atractivo. Y es que tú hagas sentir a la persona que el menú es parte como del juego. Es como un juego de pistolas que yo vi que cuando tú abrías las configuraciones el personaje sacaba como un teléfono o un artefacto de su mano y después se prendía y ahí salían las opciones del menú. O sea, se ve mucho más atractivo que yo abrir un menú y que salga la clásica pancarta y tener que mover las cosas. O sea, podemos integrar las cosas al menú. O sea, integrar el juego al mismo menú y así se verá mucho más creativo. Y bueno, estos son los consejos que quería darles. Aplíquenlos en sus próximos juegos. Les digo que esto es full importante. Mi videojuego Killer 2 que es uno de los que yo más le he metido. No se pegó por eso. La gente siempre me decía hasta en las calificaciones de Google Play la interfaz es confusa la interfaz no la entiendo. Y antes yo me ponía era en una actitud que no era en la que yo decía ¿será que ellos no entienden? ¿Por qué no lo entienden? Y ya. Y no debería ser así. Hay que darnos cuenta que estamos diseñando cosas, productos para los usuarios. Y los usuarios tienen que entenderlo. Tienes que dárselo por así decirlo como bien servido o como decimos aquí masticadito como se suele decir así. asumir que él no sabe nada porque es que no sabe nada. Tú sabes muy bien cómo funciona porque tú lo creaste y tú conoces la funcionalidad de todo eso. Pero una persona se enfrenta a ello y tiene que ser intuitivo. Y eso es lo que tú tienes que lograr. Así que aplícalo en tus videojuegos. Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les recomiendo descargar mis juegos en Google Play, unirse al Discord, suscribirse al canal y entrar a mi página nueva de Instagram. Comenten que tal les pareció el video y si piensan en algún otro consejo para crear estos menús. Muchas gracias y hasta la próxima.